hola bro si es bro es una nueva plataforma de apertura de cajas con un rtp de 95 por ciento también es la primera plataforma si es go guiada por la comunidad tú decides qué cajas aparecerán mañana sigue el enlace y abre las cajas muy buenas a todos amigos soy la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a tirar la casa por la ventana vamos a cargar mil doscientas estrellas nunca había canjeado tantísimo dinero de estrellas buscando las mejores armas de la operación así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte las call y ya estamos dentro del juego chicos y chicas así que vamos al lío como veis mil doscientas nueve estrellas cuál es el objetivo del vídeo de hoy buscar como sabéis el avp hidra del desierto que la mía que tenía antes la he tenido que vender ahora luego os explicaré la historia luego tenemos esta ak-47 arabesco dorado también evidentemente las armas rosas no vendrían increíble y por último la m4 a1s peligro inminente así que chicos y chicas vamos a empezar con la mejor de todas el avp primeras 100 armas canjeadas chicos y chicas es una auténtica barbaridad que por cierto no lo he dicho me he gastado si no me equivoco 400 euros en traeros este vídeo así que vamos a ver si ha merecido la pena si no es el avp un arma rosa por dios y la virgen venga vamos al lío son 100 skins venga va hay que tener confianza chicos y chicas hay que visualizar el color rojo menos en los exámenes ahí no lo visualicen mucho venga a ver de momento no se está tocando nada la verdad armas de una categoría muy muy baja vamos ya por el número 40 nos acercamos a la mitad estoy nervoso bueno primera armazón si no me equivoco es mp 9 vale no está mal pero nosotros queremos rosa rojo venga va vale mucha más 7 mucha otra arma azul que eso al menos no garantiza ganar un poquito dinero chicos y chicas la cosa no pinta del todo viene me da que la vp no va a ser nos ha tocado tres armas azules y con eso nos vamos a tener que conformar y lástima tío que lástima hay gente que las estrellas le van increíble pero a mí personalmente me pego siempre la estampada de mi vida en fin vamos a ir ahora por ejemplo por la m 4 1 s y vamos al lío chicos y chicas toca la colección de la m 4 9 se siento una esquís mira al menos ya veo un arma azul el acá en el green laminate que no está nada nada mal chicos y chicas pero aquí lo que queremos es el premio gordo de los comentarios alguna vez os ha tocado algo canjeando las estrellas porque yo personalmente creo que la última vez nos tocó un arma rosa y ahí nos hemos quedado creo que ha sido la vez que más dinero he conseguido en una operación esto es una morada no esto es azul estoy estado al tónico ya sea estoy como diciendo venga quiero que me toque uuuh otra vale let's go al menos un contrato de armas moradas creo que nos va a dar chicos y chicas otra azul aquí nos ha tocado más cosas seamos sinceros pero el robo no lo uuuh vale una moradita una moradita está guapa eh los reflejos que tienes están muy guapos vamos a verlo ahora detenidamente no nos ha tocado nada más pues ha sido de las primeras que nos ha tocado aquí la tenemos cuánto vale este arma a ver una arma morada eh vamos a ver cuánto vale la friolera de 15 euros bueno 15 euros está bien es mejor que cero ok pues ya sabéis lo que toca ahora chicos y chicas canjear estrellas 100 skins hasta conseguir esta pedazo de acá último intento chicos y chicas antes de ir a los contratos por favor en la casería maravillosa es el único arma que no he podido conseguir chicos y chicas de las colecciones que me interese porque tampoco la m41s pero la verdad es que la m41s pienso yo que hay mejores como por ejemplo la welcome to the jungle vale tenemos por ahí dos caliles dos armas azules empezamos bien que ya os digo yo que con eso ya conseguimos más dinero de lo que cuesta la estrellas venga va va mucho gris mucho gris el rojo chavales el rojo en la mente y puta madre por favor bueno una azul creo que es un azul no hay manera de ganar dinero con las estrellas bueno hemos perdido dinero el caso es cuánto lo vamos a descubrir ahora porque vamos a hacer los contratos de chicos y chicas os cuento el plan hemos sacado 19 armas azules y un arma morada ahora viene el turno de los contratos que vamos a hacer vale de las 19 azules me han salido tres sacas green laminate he visto que valen en torno a los 10 euros chavales no las voy a poner en contratos porque si no perdería dinero los otros 16 skins y los voy a poner en contratos y vamos a ver cuántas moradas de la operación nos sale porque eso nos haría ganar mucho dinero y si nos salen unas cuantas atención chicos y chicas lo que voy a decir se viene contrato de armas moradas para las armas rosas que son muchísimo muchísimo dinero vamos a hacer primero 50 por ciento chicos y chicas esperamos que tengamos suerte para salir 3 2 1 mal esto es malo chicos y chicas vale primer contrato malo no pasa nada vamos a poner estas 3 4 y 5 de nuevo un 50 por ciento 3 2 1 ya vamos bien bien he tenido que mirar aquí que poco colección mirad que me he puesto nervoso chicos y chicas en estado de recién fabricado vamos a ver cuánto hemos sacado por este arma morada hemos sacado 25 euros muy muy buen contrato el que acabamos de hacer vale y el último contrato si no me equivoco es al 60 por ciento porque claro tengo 1 2 3 4 5 y 6 efectivamente 60 por favor no la liamos 3 2 1 bien chicos y chicas bien ok entonces tenemos tres armas moradas de la operación y un arma morada que no es vale y el resto son armas azules vamos a hacer contrato del arma morada aquí tenemos las armas compradas chicos y chicas esto va a ser duro vamos a hacer el contrato y aquí estoy metiendo chicos y chicas en estas tres armas que nos han tocado la operación 75 euros pero es que si nos sale bien el contrato que es un 30 por ciento podríamos recuperar bastante el caso es recuperar o estampar lo vamos vamos a ver ahora mismo 3 2 1 no no si por favor recién fabricado sólo pido eso recién fabricado también 0,53 vamos a ver cuánto vale atención 200 euros 200 euros hemos recuperado chicos y chicas de lo que va a ser una estampa espada de la hostia hemos recuperado bastante o sea 200 euros más estas tres armas esta vale que un euro céntimos valdrá este scout vamos a verlo 70 céntimos 230 euros básicamente así que nada chicos y chicas ha estado bien ha estado divertido espero corazón que os haya gustado si queréis que haga un último intento reventar botón de like no olvidéis escribiros y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao